Miriam, hay un término que hay mucha gente que se ha tratado de hacer, que es la solastaje. ¿Nos podría hablar un poco más de ese término? Sí, la solastaje es como el miedo a la desaparición de un lugar al que estamos acostumbrados, un lugar natural que de repente desaparece. Como ejemplo muy simbólico, cuando los indios en EE.UU. desaparecen sus tierras y la gente empieza a colonizar. Bueno, y en Latinoamérica, o sea que es algo muy natural. Ellos empiezan a sentir nostalgia por esos lugares que son tan cercanos a ellos y de repente desaparecen. Y eso se convierte en un trastorno verdaderamente importante al cual no le nos da importancia porque parecía como que bueno, que era parte del curso de historia y sin embargo en la actualidad sigue afectándonos. Cuando desaparece un lugar que para nosotros es importante, es ascender nuestra casa, un lugar verde, un lugar, una montaña, pues eso realmente tiene consecuencias a nivel psicológico y ese es el término. Eso, es muy importante lo que dice Miriam porque estos términos, esta manera de enfrentar la naturaleza es muy actual. Esta carencia, esta nostalgia de la naturaleza es algo que nos está afectando día a día y nos va a afectar más. El impacto ambiental y la crisis ambiental va en ese camino y esta manera de trabajar el arte y la naturaleza nos lleva a otros caminos, a otra manera de unirnos con la naturaleza y entender esa carencia que quizás no nos damos cuenta, pero que ahí está el día a día y el trabajo de nosotros. Muchas gracias Miriam. De nada. Gracias. 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 Gracias.